Paranasi Bienvenidos a Paranasi Nos encontramos en la famosa Paranasi, una de las siete ciudades sagradas del hinduismo también conocida como Benares y también como Kasi, que significa ciudad de la vida lo que es un nombre bastante curioso porque Paranasi es famosa por ser la ciudad donde se queman a los muertos de hecho venir a morir a esta ciudad es símbolo de que se rompe el ciclo entre el nacimiento y la muerte y es el símbolo de buen karma también Hemos venido a refugiarnos del sol abrazador que va a nascer en esa época del año, finales de junio Es un horno. Solo se puede salir al amanecer o al anochecer porque no se puede estar en la calle. Bueno, como veis, la Nasi se encuentra en las orillas del Ganges, el río sagrado hindú por excelencia. Ellos le llaman la madre Ganga y cuenta la leyenda que todo este agua salió de la cabeza de Shiva, por eso es sagrado. A lo largo de toda la orilla se encuentran ubicados más de 80 gats. El principal, el más importante, se llama Tashashwamet, que significa donde Brahma sacrificó 10 caballos. Y otro muy conocido también es el crematorio principal, que recibe el nombre de Manikarnika. Nos ofrecen un cubo de agua guadaliano por la cabeza. Nos han visto aquí un poco... Y si no fuese porque el agua está llena de mierda, la verdad es que van a ganar de mirar. Porque aquí solo se bañan los indios y los búfalos. Todos los guiris los miramos con una cara de... Yo también quiero, pero realmente el aspecto del agua deja mucho que desear. Bueno, lo que decía, que el crematorio principal, en el crematorio principal solo se pueden quemar cuerpos hindús y que han muerto por causa natural. Las muertes violentas como asesinatos, suicidios o accidentes y otras religiones menos el islam, se queman en otro crematorio un poquito más pequeño. No todos los cuerpos se pueden quemar, a excepciones, como las embarazadas, los niños menores de 10 años, los deprosos, los babus. Estos cuerpos se les ata una piedra y se les tira a ranjes. En un estudio que se hizo sobre la contaminación a nivel bacteriológico del cáncer, se determinó que superaba en 80.000 veces a nivel bacteriológico de bacterias para la... Vamos, que un cuerpo puede resistir, o sea, que imaginaros los fuertes que son. Y el sistema inmunológico que tiene, ¿no? Pero son bacterias sagradas, por lo cual no pasa nada. Hombre, la verdad es que Paranasi es una ciudad muy especial. Creo que es visita obligada para todo el mundo que venga a la India una vez o dos veces. O tres. Da igual. Porque, bueno, para los almacenes de la fotografía es no parar, pues hacer 10 fotos. La verdad es una ciudad muy bonita. Lo único que sí que os diré es que, a ver, Paranasi tiene más cosas que ver. Paranasi tiene templos, tiene, bueno, cosas que ya. Realmente, a ver, si vas a estar tres días, pues para no estarte tres días solo en los GAT, puedes cambiar un poco y verlos. Pero tampoco son espectaculares. O para que no os hagáis excepciones, porque pueden ser que os decepcionan. No dejan de ser templos locales, algunos un poco más grandes, un poco más bonito. Pero, bueno, nada que sea súper imprescindible. Es decir, si venís a Paranasi, yo creo que realmente, salvo que vengas a hacer yoga o vengas a hacer otro rollo más espiritual y te quedes más días, está bien. Pero Paranasi un par de días tiene suficiente para ir GAT para arriba, GAT para abajo, cogerte una barquita, si te gusta madrugar mucho, venir a ver amanecer, el silencio de los GAT en su bote. Pero, bueno, me reitero que es una ciudad muy especial. Yo creo que es una ciudad más especial de toda la India. Y es de obligada a visitar. SILENCIO SILENCIO Gracias por ver el video.